En un mundo lleno de indiferencia, individualidades y desinterés, amar es la revolución. El amor es una fuerza que incluye, que sana, que libera, que reconcilia y salva. El amor es luz, luz que ilumina a quien lo da y a quien la recibe. Cuando aprendamos a dar y a recibir, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede. Todos necesitamos ser abrazados por ese amor, porque Dios es amor. Se trata de amar, amar sin reservas, sin guardarte nada, darlo todo, así como lo hizo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!